¡Ey! Mira, voy a saber lo que le ha hecho a la leche, chaval. Es que le ha hecho a tomar, mira. Está aquí, se ha cerrado el mostomotis. Se la pasa para ACR. ¿Le ha caído la elástica, niño? ¿Le ha dejado por todo el suelo? Mira, ahora se va a ir de otro. ¡Se va de otro! ¡Madre mía! No se lo cree ni él. Mira, Higuaín ahora se la mete más de bien. ¡Uy! ¡Qué gole!